Posgrado de Universidad Mayor presenta Se acaba de votar la ley de pesca, una ley bastante controvertida y que también ha sido conocida como la ley longueira. Esto en una primera instancia en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué esto pasa al segundo trámite legislativo? ¿Qué pasa al Senado? Vamos a debatir al respecto, a tratar también de despejar algunas dudas. Se habla acerca de privatización del mar. ¿Se puede licitar o no? ¿Hay una real ley de libre mercado y de libre competencia respecto de esto? ¿Qué pasa con los pescadores artesanales? Eso y más en nuestra mesa de diálogo. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la confitería Torres. Estamos con Manuel Monsalve, médico cirujano y diputado del Partido Socialista para Lota y la Provincia de Arauco. Y junto a él, Alfredo Irarrázaval, gerente de PYME PES y vocero de Chile PES. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a una nueva mesa de diálogo. Nos reunimos como es habitual en el centro de Santiago, en la confitería Torres, que es ya nuestra casa en esta segunda temporada que nos recibe. Y desde aquí les saludamos y los invitamos a formar parte de una mesa de diálogo que busca explicar un poco más a fondo esta ley de pesca. Ya sabemos que se termina este primer tiempo. Pasa esto al Senado. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias? Hay voces distintas que surgen en oposiciones de diferentes posturas frente a lo que esta ley va a implicar. ¿Se habla de privatización del mar? ¿Se habla de perpetuidad de derechos? ¿Qué significa todo eso? Nos acompañan Manuel Monsalve, gracias por estar junto a nosotros, diputado, y Alfredo Irarrázaval desde PYME PES. Quiero, primero que todo, que nos sitúen un poco en lo que significa la ley de pesca, en términos más generales, para tratar de ir entonces desglosando a puntos que seguramente van a ser mucho más complejos de tratar o de explicar. ¿Quién parte? No, parto yo. A ver, yo creo que es importante que quienes nos escuchan y nos ven puedan entender que primero la ley coloca en el centro del debate cómo Chile, como la nación chilena, va a hacer uso de uno de sus principales recursos, que son los recursos hidrobiológicos. Esta ley los va a regular por un periodo largo, mayor de 20 años. Y por lo tanto, aquí está en juego un bien que de todos los chilenos es nuestra convicción. Y queremos que ese bien sea bien usado dentro de una perspectiva de sostenibilidad del recurso, pero además de distribución equitativa de la renta y de la riqueza que genera ese recurso. ¿Qué es algo que no está presente en casi ningún negocio en Chile? Que eso justamente no está presente en casi ningún negocio en Chile. Y tal vez en este proyecto de ley uno puede descubrir la personalidad, la fisonomía de quien manda el proyecto de ley, que en este caso es el gobierno del presidente Piñera y el ministro Longueira. Yo te quiero decir que en estos momentos la actividad pesquera genera ingresos por cerca de 3.500 millones de dólares al año, esto sumando lo que es la acuicultura con lo que es la actividad pelágica, que es la captura de peces. 1.300 millones de dólares aproximadamente es la exportación que se genera a partir de la captura de peces en la industria. Y lo que aquí está en juego es cómo vamos a usar estos recursos. ¿Qué es lo que está en cuestión? Primero en este proyecto de ley se discutió quiénes son los dueños de esta riqueza. Esto es muy importante. Nosotros empezamos una indicación que se ganó en la Comisión de Pesca y posteriormente se perdió en la Comisión de Hacienda y la Sala para establecer un principio que a nosotros parece básico. Esta riqueza pertenece a la nación chilena y por lo tanto al Estado chileno. El gobierno ha insistido en que esta riqueza no pertenece a nadie. Y esto lo ha basado en una discripción jurídica que está en el Código Civil que es un concepto de res nullius. O sea, esto no es de nadie y por lo tanto cuando algo no es de nadie, el primero que se lo apropia pasa a ser el dueño. Y a nosotros nos parece esto muy grave. El que se lo encontró. El que se lo encontró. Así está establecido en el Código Civil y ha sido el argumento del gobierno de que es un argumento que busca hacer un poco una caricatura. Bueno, si el Estado se apropia de esto, no estamos estatizando los pesos. No, no estamos estatizando los pesos. Estamos diciendo que el Estado tiene potestad sobre una riqueza que es de todos los ciudadanos de Chile. El gobierno lamentablemente ha hecho una oposición muy férrea a esto y ha logrado alinear a los parlamentarios de la alianza, tanto de la UDI como de la mayoría de la Nación Nacional y ha logrado ganar y echar abajo esta indicación. Finalmente, este proyecto de ley ha salido de la Cámara de Diputados sin que, haciendo que el Estado renuncie, la Nación chilena renuncie a su propiedad respecto a una de sus principales requerimientos. Eso nos parece muy grave porque si el Estado renuncia, y aquí viene el segundo punto de la discusión, tiene que ver con que este proyecto de ley busca beneficiar a un grupo muy pequeño dueño de personas que son las industrias. Hay, en la práctica, cuatro principales empresas industriales pesqueras que tienen integración vertical, o sea, son dueños de la flota, son dueños de las plantas procesadoras y comercializan el producto. Hasta ahora han sido dueños prácticamente de la mitad de la cuota, de la mitad de la pesca en Chile. Y el proyecto de ley busca entregar, a propósito de lo que tú dices de la licencia, licencias indefinidas a estas empresas. Y licencia indefinida es entregarle derecho de propiedad sobre esta riqueza que hay de todos los chilenos. Y al entregarle ese derecho de propiedad se la entrega de forma indefinida, o sea, no solo a los que están hoy día, a sus hijos, a sus nietos, y a lo mejor a sus biennietos. O sea, el Estado chileno está entregándole a ellos la posibilidad de explotar una riqueza que hay de todos los chilenos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de esta licencia indefinida. ¿Cuál es lo grave? Y que había una tremenda discusión de que indefinido no es perpetuo, pero que al fin y al cabo en la práctica lo es. Es perpetuo porque el Estado, ¿cómo la recupera? Porque si quisiera recuperarla, me explico, cambia el gobierno, se conforma nueva mayoría, y nosotros decidimos elegir para recuperarla, como ellos van a haber establecido jurídicamente que el propio Estado, si la ha hecho con forma indefinida, pasaría a ser una expropiación y tendríamos que compensarlo. Esto es muy grave. Pero además es grave porque establece lo que, mira, los chilenos conocen lo que implica la concentración económica y el oligopólogo. La conocen en el caso de las cadenas de farmacias, que son dos o tres, se coluden y suben los precios. La conocen en el sector de la salud a través de la ISAPRE, que suben unilateralmente los precios de los planes de salud. Y por lo tanto aquí lo que el gobierno está haciendo es favorecer la concentración económica en estas cuatro empresas. ¿Qué ocurre cuando hay cuatro empresas? Se genera poder de mercado y colusión. La pesca artesanal, mayoritariamente, una vez que extrae los recursos, ¿a quién se los vende? Se los vende al intestino. Cuando estas cuatro empresas se coloquen de acuerdo, van a fijar tarifas. Y por lo tanto van a decidir a qué precio le compren la pesca artesanal. Los pescadores artesanales van a ser, en la práctica, a ser subcontratistas de los industriales y a venderles los productos al precio que fije la industria, porque no va a haber competencia. Por lo tanto aquí se construye una concentración económica y un oligopolio que en definitiva le entrega a cuatro familias, no solo la potestad de la mitad de la captura, sino hace que los pescadores artesanales se transformen en subcontratistas de ellos y la ley establece además la posibilidad de que los pescadores artesanales vendan o transfieran sus cuotas. Manuel, perdona, pero esto es algo que en la práctica ya sucede. O sea, hoy en día ya está concentrado el sector. Hoy en día nosotros vemos en este proyecto de ley, y para que quede bien claro, hoy la Cámara de Diputados legisló respecto a un tema que va a regir la vida no tan solo de este grupo económico que hoy en día tiene concentrado el sector y a quien se pretende privilegiar con el tema de la ley, sino que rige la vida de más de 80.000 pescadores artesanales y yo diría que una buena cantidad de miles de trabajadores de pequeñas empresas, como las que hay en el centro de hoy. Nosotros vemos que hoy en día se le ha puesto un candado al Océano Pacífico y eso al amparo de muchos parlamentarios que nos vamos a tener que ver las votaciones, pero principalmente el sector de la extrema derecha, han sido hoy quienes han empujado por la privatización del mar. Y yo creo que poner esto en términos muy sencillos porque hablamos de privatización del mar cuando impedimos que ingresen los actores, cuando estamos entregando un recurso natural, renovable, al que no debemos renunciar a pocas maras. Esto es una situación bien curiosa porque esta no era la idea inicial de este actual gobierno. Esta es una vieja aspiración del presidente Piñera cuando era senador en el año 91 de permitir competencia en la actividad pesquera. Él fue el que impulsó el artículo 27 de la ley de breja que establecía licitaciones, por ejemplo. Y fíjate que ahora han derogado este artículo 27. ¿Y cómo nos explicamos eso? Lo explicamos sencillamente porque hay poderes fácticos, a nuestro entender, que han imperado sobre todo el espectro político, mayoritariamente, yo entiendo ahora, sobre la UDI. No me cabe otra explicación. Y lo digo muy responsablemente porque hemos visto incluso el presidente de la UDI, Mauricio Melero, que el año 91 suscribió este acuerdo político en el que se establecía la licitación de las cuotas de pesca. Y hoy día se ha convertido casi en un lobista para poder impedir que se establezca cualquier mecanismo que le vaya a quitar cuotas de participación o de poder a los grandes industriales. Yo no tengo ningún antecedente serio respecto a este tema, pero no me cabe otra explicación. Yo creo que cualquier ciudadano haría una lectura similar. ¿Por qué defender tan fehacientemente a un sector que hoy día está privilegiado y le estamos asignando una cuota que era transitoria a perpetuidad? Entonces es una solución que nosotros creemos que esto tuvo un antes y un después con la llegada del ministro Pablo López. El ministro Fontaine tenía otro proyecto de ley. El tema del fraccionamiento, por ejemplo, que siempre ha beneficiado a la industria pesquera. Hoy día continúa beneficiando a la industria pesquera. Y nosotros sentimos una gran indignación cuando vemos que el ministro, por los medios de comunicación, dice que el sector artesanal desembarca sobre el 50%. Yo te quiero decir que una cosa es el desembarque y otra cosa son las cuotas de pesca. Las cuotas de la industria pesquera siempre históricamente han beneficiado a la industria. El 95% de las cuotas de Purell, por ejemplo, están en manos de los grandes empresarios. El 5% del mundo artesanal. Y estas cuotas de Purell son las que han hecho ricos a los empresarios. Es el principal recurso pesquero del país. Se desembarcaron en el año 2001 1.400.000 toneladas. En alguna época del país se desembarcaron 4 millones de toneladas. Hoy día tenemos una cuota de 252.000 toneladas de Purell. O sea, estoy hablando de un recurso que está sobreexplotado. ¿Y cuál es el mecanismo que encontró el gobierno o el ministro Longueira y su equipo económico para recuperar la pesquería? O sea, una pesquería que está dañada, entregársela a quien la dañó, a quien la sobreexplotó, a quien no la cuidó. Y a perpetuidad. Sin embargo, al artesanal, que fue el que cuidó el recurso, y por eso tiene mayores desembarcos y hoy día una mejor posición respecto a la industria. Porque han cuidado la pesca, no porque tengan más cuotas. Entonces, esa es una situación que se dice las verdades a media. Y las verdades a media también son medias mentiras. Sobre esto de las verdades a media, aparecen palabras que a mí en particular, desde el lado de la prensa, me llamaron mucho la atención del subsecretario de Pesca, Galilea, donde él dice, bueno, aquí se acabó un poco la fiesta porque también hay cosas que regular. Y justamente ataca, lo digo así porque me parece que es un ataque directamente a la pesca artesanal, diciendo aquí hay pescadores que no pagan impuestos, aquí que no tienen patentes, que varias cosas así como de irregularidades, que también son parte de esta supuesta ley de pesca que debería regularse. ¿Cómo reciben eso ustedes? ¿Te parece que esto es así? Me parece que si eso ha sucedido, ha sucedido principalmente porque hoy día, parte de lo que estoy diciendo, el pescador lo está sintiendo. El pescador se ha sentido abusado. El pescador hoy día se da cuenta de lo que está sucediendo. El pescador de mediana escala y de pequeña escala, que es el que sus embarcaciones no superan los 12 metros de eslora, de largo. Entonces hay pescadores que están en la orilla del mar, que tienen bote, y esos pescadores casi no tienen cuota. Y son el 90% de los pescadores del país. A esos pescadores nosotros con este proyecto de ley no lo estamos compensando. No estamos reconociendo su esfuerzo. Ese pescador vive de la pesca. Hay pescadores un poco más grandes que se han logrado desarrollar. Y que muchos, de hecho, también venden, me imagino, a estas grandes industrias. Los pescadores de pequeña escala generalmente venden al mercado fresco. Pero ellos tienen muy poca pesca. Por eso Chile tiene uno de los consumos más bajos del mundo de pesca. Y el pescado es caro, considerando además de lo supuesto como abundancia de recursos que deberíamos tener. Ese pescado que nosotros consumimos, es pescado que la industria procesa, congela y vende al retail. Pero, por ejemplo, la proteína más barata del país es la sardina y el ancho. O sea, es la proteína que nosotros deberíamos tener en los platos de los niños más pobres de nuestro país. Y fíjate que el 100% de la sardina y el ancho hoy día va a la reducción. Es decir, a las plantas de harina. Nosotros no tenemos hoy día una política alimentaria en nuestro país. Y eso yo lo echo de menos al proyecto de ley. ¿Qué queremos hacer con esta ley de pesca? ¿Queremos mejorar la alimentación de los niños en nuestro país? ¿O queremos mejorar la rentabilidad de un grupo pequeño de empresarios? La señal que hoy día dimos es que queremos mejorar sobre los empresarios. Porque si quisiéramos tener una política alimentaria, entregaríamos o podríamos establecer que del porcentaje de captura de sardina y anchoa, se vaya hacia el consumo nacional, como lo hace Perú, por ejemplo. O países que son potencias alimentarias y potencias pesqueras. Entonces, da una impotencia tremenda que empresas como las nuestras no tengamos acceso al pescado. Nosotros no podemos abastecerlo de pescado, porque la industria hoy día está integrada como hacía el diputado. Entonces, ellos no tienen ningún incentivo en vender su pesca. Como la sardina y la anchoa va a toda la reducción, esta sardina y la anchoa, que está dentro de las 5 millas artesanales, por lo tanto, es siempre vendida a la misma empresa. Y hoy en día, ese sector del mundo artesanal que pesca, ese recurso, está casi capturado también. Y ese es un dato también elocuente que lo sumo a lo que te decía anteriormente. Además de tener más cuotas la industria, los desembarcos de la pesca artesanal, de sardina y anchoa, que es el principal recurso desembarcado, va todo a las plantas de harina. Entonces, que hoy día el ministro diga que el 55% desembarca la pesca artesanal, es faltar el respeto a la inteligencia de los pescadores. Si tú me permites, como para instalar ciertos puntos, uno frente a una ley siempre se pregunta quién gana. Los pescadores artesanales claramente no ganan en esta ley. Los pueblos originarios que buscaron ser incorporados a la ley, porque son comunidades mapuche-las-quenche que viven en la costa en forma central, no fueron incorporados a la ley. La nación chilena tampoco ganó, perdió la propiedad de su riqueza y perdió renta. La renta, o sea, cuánto se le va a pagar por la explotación de esta riqueza. Entonces, ¿quién ganó? Se pregunta uno. Ni siquiera la conservación del recurso. Ni siquiera la conservación del recurso, es bastante discutible la medida. Entonces, cuando uno se pregunta quién ganó, bueno, ganó la industria. Tú hacías dos observaciones que me parecen interesantes. ¿Las cosas estaban más o menos así, dices tú? Sí, yo creo que Chile como país se equivocó de acuerdo a su política pesquera. Primero, lo demuestra la caída de los recursos. Tengo aquí un gráfico que muestra la caída del jurel. En algún momento se llegaron a capturar 1.400.000 toneladas jurel. Hoy día hay 250.000 toneladas. Y eso ocurre en todas las pesquerías. Si tú vas a la Merloza Común, uno puede ver cómo ha caído. O sea, ha sido una política pesquera que permitió la concentración económica y que, en segundo lugar, permitió la depredación de los recursos. Bueno, hoy día Chile tiene la oportunidad de enfrentar el error que cometió y modificarlo. Esa es la tarea del Congreso y de los parlamentarios. Generar una política que no permita la depredación de recursos y que tampoco permita la concentración económica y que esta riqueza le llegue a toda la nación, a todos los chilenos. Los pescadores artesanales son 80.000 personas que dependen de la pesca artesanal en Chile. Tienen 13.000 embarcaciones. De esas 13.000 embarcaciones, casi 12.000, casi 12.000 son embarcaciones de menos de 12 metros del Lora. Ahora, como muy bien decía Alfredo, los de menos de 12 metros del Lora pescan, desembarcan y venden para el consumo humano. ¿Cuál es el abuso que ellos han cometido a propósito de lo que tú dices del subsecretario de pesca? ¿Cuál es el abuso? ¿Cuál es el enriquecimiento que ellos tienen? Bueno, su secretario conoce las caletas, sabe cómo viven los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales con lancha de menos de 12 no son ricos. Pero con un comentario así parece que no sabe cómo viven en las caletas. Bueno, por eso te digo. O sea, él debería saber que aquí no estamos hablando de una categoría de pescadores artesanales que abusó. Esos pescadores artesanales son propietarios no solo de una actividad económica que le permite la soberanía a su familia y a muchas de sus comunas, son propietarios además de una cultura que genera esta actividad por generaciones. Sus abuelos fueron pescadores artesanales, sus padres fueron pescadores artesanales, sus hijos son pescadores artesanales. Y solo mil embarcaciones de la pesca artesanal, solo mil, son embarcaciones de entre 12 y 18 metros del Lora. Entonces cuando uno dice, el Estado chileno le entregó en activo, en recurso hidrobiológico, 8.900 millones de dólares, así ha estado evaluado en los últimos 12 años, uno dice, ¿quién se llevó estos 8.900 millones de dólares? ¿Cuánto quedó en manos de los trabajadores de plantas? ¿Cuánto quedó en manos de los pescadores artesanales? ¿Cuánto quedó en manos del país a partir del pago de patentes? Y uno dice, bueno, el país recibió 30 millones de dólares de patentes por año, de los 8.900 millones. ¿Quedó en manos de los trabajadores de las plantas industriales, que reciben su al dominio, un poco más del su al dominio? ¿Quedó en los pescadores artesanales con las embarcaciones de menos de 12 metros? No, pues, quedó en los bolsillos de este oligopolio que se ha instalado en Chile. Entonces, esto no ha logrado ser desarmado en la discusión actual, y yo creo que esa es una de las grandes pérdidas. La nación perdió propiedad y la ley legitimó un oligopolio y un abuso de una riqueza que es de todos los chilenos. Manuel, cuando, claro, tenemos que hacer una pausa, pero retomando al final de la frase esto que sacábamos a colación de las palabras del subsecretario de Pesca, claro, uno escucha hablar del tema de las patentes, y cuando nos enteramos la semana pasada que Yumbo en Santiago pagaba como 600 pesos de patentes, tampoco hay risa que esto se le atribuya también a los pescadores artesanales. Vamos a hacer una pausa, estamos en mesa de diálogo, regresamos con más y hablamos de ley de Pesca en el siguiente video. Ya regresa Mesa de Diálogo MBA Especialidades Médicas y Odontológicas Diplomados y Magíster Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas Programas de alta especialidad y nuevas tendencias Si sabes lo que quieres Encuéntralo en posgrados Universidad Mayor Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes Estás viendo Mesa de Diálogo Estamos en Mesa de Diálogo Abrimos este segundo bloque Saludamos a quienes nos acompañan A través de las redes sociales Que nos siguen en nuestras cuentas En Twitter y en Facebook Y que seguramente también se van sumando Y haciendo comentarios frente a lo que estamos discutiendo hoy Acerca de la ley de pesca Irónicamente un tema árido Porque claro, tiene muchos tecnicismos también Y que por ahí a la mayoría de la ciudadanía Lo pueden dejar un poco ajeno al tema Sin embargo, cuando vemos a quienes han sido también Líderes de los movimientos desde el punto de vista De los pescadores artesanales Haciendo un reclamo que parece sumamente lógico Y sumamente válido Que tiene que ver con también defender Lo que les produce los ingresos a su familia Y este gran monstruo en el fondo Que figuran las industrias Que es como casi la guerra del hombre Contra la máquina Me parece que a todos Nos interesa también involucrarnos un poco más Y por eso les agradezco También lo explicativos que han sido Sobre esta materia Dentro de estas cosas que se dice Que se tienen que regular Mencionabas tú justamente el tema De las cuotas de pesca Y de cómo eso va a afectar Por ejemplo A estos pequeños pescadores artesanales ¿Realmente se permite la participación De nuevos agentes De nuevas personas Que puedan entrar al negocio de la pesca? Considerando y tomando de nuevo Las palabras del subsecretario Bueno, que ha sido también La defensa del ministro Longueira Diciendo No, este sistema Si va a permitir que haya nuevos agentes Y uno dice ¿Cómo si no se puede licitar? Claro, personas efectivas De hecho no van a haber nuevos agentes O incumentes Porque a quién le interesaría vender un negocio Que está rentable Por eso vemos este lobby tan desplegado En el Congreso Este lobby desplegado incluso En los medios de comunicación Donde se han generado algunos cercos Para poder instalar bien los temas Y donde el ministro ha tenido Todo un aparataje para desinformar O informar a medias Lo que pasa es que Acá en el tema de la distribución De la cuota de pesca Hay que hacer una separación Y esto es para que la gente lo tenga muy claro Existe una cuota global de pesca Que primero se fracciona En las pesquerías que están compartidas Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco técnico Pero son los recursos pesqueros Que se comparten entre los artesanales Con los industriales Y se fracciona Luego de esa fracción queda una torta Industrial y una torta artesanal La torta artesanal hoy día No está en cuestión si alguien puede ingresar Porque esa torta ya es un derecho adquirido De los artesanales En respeto a lo que significa la cultura O el pueblo artesanal Lo que sí está cuestionado Es la legitimidad que ha tenido El industrial para hacerse propietario De manera indefinida y perpetua De esas cuotas Tratando de igualar el mecanismo Es decir, si los pescadores artesanales Han tenido esto por año Y eso se les respeta Entonces, ¿por qué a mí no? Exactamente Y eso es un argumento que defiende hoy día Este ministro de economía ¿Por qué lo van a hacer? El natural desbalance que puede existir Pero absolutamente Es que yo te quiero decir algo Los industriales pesqueros Tenían una historia de pesca Un esfuerzo de pesca Es decir, su inversión en nave En flota Su inversión en planta Y se les respetó esa inversión Y se consideró durante tres años Su historial de captura Y luego se les asignó Un porcentaje de la cuota De acuerdo a la captura Y al desembarco que ellos podían acreditar Además, esto está delegitimado Porque esos desembarcos Fueron inflados Con pescas de investigación Por lo tanto Estamos hablando de una historia de papel Para empezar Esto fue durante tres años ¿Por qué? Porque se hizo una ley De emergencia Y transitoria Por dos años Pero al cabo de los dos años Le pegaron un chute En el Congreso Porque te quiero decir Que el poder de la industria hoy día Es tanto el dinero que está en juego El diputado ya había dado un número Hay más de 1200 millones de dólares En ventas por pesca extractiva Sin considerar la agricultura Entonces, con eso yo te quiero decir Que no solamente las redes de la industria Capturan peces Capturan voluntades Capturan tal vez incluso Algunas campañas políticas Por lo tanto Hoy todo esto se confunde tanto Que termina tan enredado Y salpicando a mucha gente Que no es conveniente Instalar estos puntos Pero hoy Nosotros cuestionamos Esa legitimidad de origen Porque yo por ser joven No tengo derecho A emprender un negocio en el agua Es más No puedo emprender Si no tengo Una cuenta corriente Consistente Como para comprarle El barco a la industria Porque eso es lo que propone Hoy día el gobierno Que participen los actores Comprándoles el derecho Histórico de perpetuo A estas grandes familias A estas grandes familias Que es el resto de tal industria O sea, ¿quién puede pensar hoy día Que un ciudadano chileno Emprendedor puede comprarle Un pedazo De su pesca Al grupo Ahora, si efectivamente Si efectivamente se abriera el tema Y se pudiera licitar Efectivamente En términos de recursos ¿Habría agentes o actores Distintos a estas grandes familias Con estos grandes En el fondo de riqueza Para poder entrar en el negocio? Yo te quiero decir algo Bien sencillo La licitación hoy día Es el mecanismo más legítimo Más legítimo Para acceder a una riqueza natural Que no constituye Un derecho de propiedad En lo absoluto Que tenga un cierto tiempo Un derecho de explotación Un derecho de explotación Pero con algunas causales De caducidad Porque ese es el tema Si el tema no es licitación Si el tema es licitación ¿Cuál es la política Para esa licitación? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el modelo? Hay que ver las potencias pesqueras Si bien la licitación De cuotas como licitación No está instalada En los países pesqueros Está instalado otro concepto Que es la subasta De primera venta La subasta es quien más paga La licitación tiene otros objetivos Que no necesariamente Tienen que ver con la renta Que recauda el país Sino que también Con el fomento al consumo humano Por ejemplo Con la generación de empleo Con otros objetivos Entonces una licitación Que se diseñe Con un buen modelo Puede ser una gran solución Sobre todo para nosotros Y eso es lo que nosotros Apuntamos hoy día Pero si Pero técnicamente Y en términos de equipamiento ¿Ustedes están preparados para eso? Absolutamente O sea, si tú me dices Para participar en el negocio Para participar Pero por supuesto Nosotros no tenemos miedo A la competencia Pero la competencia Tiene que ser entre pares Porque si queremos competir Tenemos que competir En una cancha pareja Si nosotros Si tú pones un pequeño Y mediano empresario Empresario que De acuerdo a la ley Que define lo que es una pyme Es decir, nos venden Más de 6 millones de dólares Al año Y lo pones a competir De igual a igual Con el grupo Angelini La cancha está absolutamente Desnivelada Pero si tú pones A un emprendedor Con otro emprendedor A competir Por una fracción pequeña Con el mismo objetivo En esta derogación Es decir, este artículo 27 De la situación Que además creó El presidente Piñera Es decir, el sector de la derecha Que traicionó La convicción del presidente Hay que poner atención en eso El tema Si se hubiese llevado a efecto El 5% De la cuota anual Licitada El país hubiera generado Una recaudación De 900 millones de dólares Entonces Ese es un dinero fresco Que se podría haber inyectado En programas sociales O incluso En fortalecer La pesca artesanal De mediana escala La que hoy día No tiene capacidad Para poner hielo En su embarcación Para poder proteger Los recursos Si me permite Mira El proyecto contempla Un mecanismo de licitación Insuficiente para nosotros Nosotros que hemos preferido Mejorar Lo que contenía El artículo 27 De la ley anterior Y esto es muy importante Para definir Dónde están las lealtades El gobierno manda Un proyecto de ley Con un modelo de licitación Que a nosotros La oposición Nos parece insuficiente Y los parlamentarios De gobierno No votan Por la propuesta Del gobierno Echan abajo La licitación Y por lo tanto Desaparece El modelo de licitación Y cualquier posibilidad De licitación De la ley Y uno se pregunta Entonces ¿Con quién están Las lealtades De esos parlamentarios Con el gobierno O con los industriales? Con la industria, claro Y claramente En esa votación Quedó claras Sus lealtades Con la industria Lo que decía Alfredo Es un estudio De dos académicos De la Universidad Olfo Ibañez Que no podemos Acusarlo De un pensamiento De izquierda Que dicen Que el asignar Estos derechos En forma gratuita Y le implica Al Estado chileno Una pérdida Por no licitar Porque la empresa Se apropia de eso Sin licitarlo Sin comprarlo Al Estado De 900 millones De dólares En un periodo De 10 años Eso es lo que está En juego En esta ley Y por eso Hay tanto lobby Ahora Permíteme instalar Un segundo tema Porque Pescadores Juveniles Favorece El descarte De prea El recurso Bueno No hubo Voluntad Primero De eliminar La pesca De arrastre Segundo Como no Si no había Voluntad De eliminar La pesca De arrastre Se buscó Limitar La pesca De arrastre Y por lo tanto Evitar Que hubiera Pesca De arrastre Lo que son Los caladeros Históricos O la pesca Artesanal Es decir Donde hay La mayor cantidad De recursos Donde se sabe Que se reproduce El recurso Y por lo tanto Permite que Los pescadores Artesionales Tengan alguna Garantía De que ese recurso Va a estar presente Y van a poder Seguir desarrollando Esa actividad Tampoco hubo Voluntad Para acoger La indicación Que permitía Limitar La pesca De arrastre En tercer lugar Se buscó Declarar Algunos recursos Exclusivamente Artesanales Justamente Para privilegiar La actividad Pesquera Artesanal Proteger A los 80.000 Pescadores Artesanales Y además Dar una cierta Orientación Para que esos recursos Fueran destinados A consumo humano Declarar En forma exclusiva Para la pesca Artesanal Por ejemplo La reineta La sardina La anchoveta La merluza Que se pesca Dentro de las 5 millas Que se pesca Dentro de las 5 millas De manera que No tuvieran que Competir con los industriales Bueno Tampoco hubo voluntad De declarar Esas especies Exclusivamente Para la pesca Artesanal Entonces Si uno mira La ley Uno dice ¿Dónde está el punto Que beneficia A los pescadores Artesanales? Y por eso es que Uno entiende Que hoy día Hoy día Yo soy Diputado del hotel La provincia de Arasco La provincia de Arasco Estuvo tomado En tres puntos ¿Por qué? Porque los pescadores Artesanales Están luchando Por su modo De vida Por su sobrevivencia Y por lo tanto Esta ley Coloca en riesgo Su modo de vida Y la sobrevivencia De sus pescadores Artesanales Y no ha habido Voluntad De acoger Las indicaciones Que le permiten Establecer Ciertas restividades Déjame colocar Un tercer punto Por lo original El Estado chileno Ratificó El convenio 169 De la OIT Además El Poder Legislativo Legisló La ley 20.249 Que fija El espacio costero marítimo De los pueblos originarios O sea Reconoció El derecho ancestral De los pueblos originarios Que viven en la costa chilena Que son los Mapuche Las Kenches Sobre el borde costero Pero no le entregó Derecho Para extraer recursos Por lo tanto En la ley de pesca En la ley de pesca Los pescadores Las Kenches Y los Mapuche Las Kenches No se les reconoce No se les nombra Ni siquiera se les menciona La ley de pesca Entonces Viven en la costa Se reconoce Su presencia ancestral En el sector costero De Chile Desde el Golfo Arauco al sur Pero no se les reconoce Como un actor Con derecho A extraer los recursos Entonces el gobierno dice No Pero los Mapuche Si pueden extraerlos Si tienen que extraer un sindicato Pero perdóname Cuando se ratifica El convenio 169 De la OIT Lo que el Estado chileno Compromete Es La defensa De los derechos económicos Y culturales ¿Y por qué digo culturales? Porque el sindicato No existe en la cultura Mapuche Los Mapuche Se organizan En comunidades En asociaciones Mapuche Y el gobierno Los quiere obligar A hacer algo A lo que ellos No conocen culturalmente Que es formarse Sindicato Para poder Extraer el recurso Afecta su cultura Y afecta El derecho económico Que tiene sobre Un recurso Que ancestralmente Han sido recolectores Y el gobierno Se negó Persistentemente A incorporar Una indicación A nosotros Nos parece Mira No fueron escuchadas La Comisión de Pesca No fueron recibidas No fueron recibidas La Comisión de Hacienda El gobierno insistió En declarar inadmisible La indicación Que permitía Reconocer la asistencia A los pueblos originarios Dentro de la ley El convenio 169 Obliga al Estado Chile No solo al Ejecutivo Y al gobierno Que lo vulnera También al poder legislativo Hoy día lamentablemente Perdimos la indicación Requeríamos 59 votos Tuvimos 58 Nos faltó un voto Para incorporar A los pueblos originarios En la ley Y yo creo que este También es un hecho Muy gravísimo Que vuelva a ratificar Algo que ocurre en Chile Y por lo cual La sociedad se revela La ciudadana se revela La concentración Implica abuso Y esta ley Es concentración y abuso Y los modelos Que instala Chile Es un modelo de exclusión Y esta ley excluye Excluye A los pescadores artesanales De una distribución justa De la riqueza Y excluye A los pueblos originarios Que vivan al lado De la costa chilena Posibles Entonces yo creo Que en definitiva Esta ley Es que simplifica Por eso decía Que cuando uno Discuta las leyes Discuta el perfil La fisonomía La personalidad De quien trata El espíritu De quien trata Y yo creo que El parlamento No tuvo la capacidad De modificar una ley Que no la hace bien a Chile No la hace bien a Chile Y nos vuelve a colocar En lo que ya conocemos Lo que conocemos En educación Lo que conocemos En la ISAP Lo que conocemos En la AFP Lo que conocemos En la farmacia Comentar los carteles Capital Poco dueño Oligopolio Y una política de abuso Entonces al final Todos los chilenos Terminan trabajando Para pocos Un supuesto libre mercado Que tendría que autorregularse Y que en la larga O sea, cuando la derecha Vota contra la licitación Uno dice Pero discúlpame Se supone que Por último Por un principio Si yo pudiera reconocer Que el ministro Longueira O que el diputado Melero Son convencidos De una política económica Neoliberal Si están convencidos Deberían haber sido Los principales defensores De la licitación De la licitación Y la evitan La bloquean Entonces es algo Inentendible ¿Cuál es la única justificación? Privilegiar Cuidar Proteger A los grandes grupos Económicos Vamos a hacer una pausa Nos queda un bloque más En esta mesa de diálogo Hablamos Y debatimos acerca De la ley de pesca No se vayan Volvemos a ver más Ya regresa Mesa de diálogo Conéctate con El Mostrador TV Búscanos en Facebook Síguenos en Twitter Comparte nuestros videos Y revisa nuestra web Nos mantenemos conectados A ti Gracias a las redes El Mostrador TV Estás viendo Mesa de diálogo Estamos de regreso Seguimos en nuestra mesa De diálogo Instalamos como siempre En la confitería Torres Momento al inicio Del tercer bloque Siempre lo hacemos De saludar a la universidad Mayor Un lugar donde puedes encontrar Programas de alta especialidad Y nuevas tendencias Si sabes lo que quieres Entonces encuéntralo En universidad mayor Conversamos acerca De la ley de pesca De lo que va a ocurrir Por cierto Con esta segunda etapa Del trámite legislativo ¿Qué es lo que se espera? Y tratando de hacer Un poco de futurología Considerando un poco Cómo ha sido La discusión hasta ahora Lo difícil que es Entender Que haya tal nivel De contradicciones De repente De parte de quienes Han salido a hablar A favor de esta ley ¿Qué es lo que debería pasar? Y te quiero decir algo Lo que pasa es que Hay mucho desconocimiento En el clavo Con respecto al tema Hay desconocimiento Tanto de la ciudadanía Y curiosamente Hay desconocimiento También del Congreso Nacional Hay muchos parlamentarios Que hoy día tienen Miembros de su bancada O sus partidos En las comisiones Por lo tanto se limitan A hacer lo que El miembro de la comisión La bancada le diga Y eso yo creo Que es un tremendo error Que tenemos No sé cómo podemos Regular esa situación Pero hoy día Alinearse con lo que diga El miembro de la comisión Es un graso error Porque finalmente También hay intereses Comprometidos Con el grupo de pescadores Que son de influencia De los senadores O los parlamentarios Por lo tanto No se está votando Algo a nivel nacional Se están votando Con miradas regionales Es un tema preocupante Y el ministro además Aprovecha ese desconocimiento Para hacer jugadas Y su ingeniería política Que hay que reconocer Algo ministro Que es un ingeniero A primer nivel Políticamente Ahora Yo quiero redondear Un poco la idea Antes de ir a lo que pasa Con la ley a futuro Con respecto a la licitación Yo te estaba comentando Fuera de cámara Lo que sucede Hoy día Que hay una contradicción Vital En el tema De las licitaciones La licitación Y aquí le voy a dar Un mensaje a los estudiantes Si nosotros Nos podemos Apoyar y defender La licitación De las cuotas de pesca Hoy día vamos a generar Tanto dinero Para el país Que podríamos financiar Incluso la educación De Chile Entonces es un tema No menor Y por eso yo vi Con mucha alegría Una manifestación La semana pasada De 200 estudiantes Que de manera genuina Salieron a tomarse La alameda Sin tener conocimiento Alguno Simplemente simpatizando Con los pescadores Artes de artesanales Hoy día Santiago Está muy lejos del mar ¿Tú sabes que con lo que Acabas de decir Te van a acusar de populista? Bueno Hagan las acusaciones Que quieran Prefiero ser populista A condenar a mi sector A la extinción Hoy día yo con esta ley Estoy condenado A la extinción La pyme pesquera No tienen espacio Si hay que ser populista Bienvenido al populismo Pero lo que yo necesito Hoy día Es que se haga una buena ley Por lo menos pensando En los que estamos Más desprotegidos Y quiero decirte algo El tema del consumo Humano nacional Es un tema Que a los santiaguinos Tienen que preocuparnos Es un tema Que hay que ciudadanizar Preguntémonos ¿Por qué no comemos pescado? Porque el pescado Hoy día es un lujo O sea Lo comemos en algún restaurante En un barrio alto En algún humor Un día viernes Pero no comemos pescado Tres veces a la semana Porque es muy caro Somos un país Que estamos Absolutamente Compilizado con el pollo Eso puede mejorar Con una buena ley Con un tema de política Ahora La licitación Para cerrar esta idea Aparte de la recaudación Que se puede generar El proyecto de ley No establece licitación Y el ministro dice Que no puede ingresar Nuevos actores Cuando las pesquerías Están más o menos colapsadas Como el caso del Furel Como el caso de la Merluza Por lo tanto Sería un despropósito Ponerle competencia A los actores Que hoy día queremos proteger A los industriales grandes Y fíjate que Yo cuando pase esta ley Voy a entregar un derecho En propiedad Heredable Transable Incluso regalable Si lo queremos poner En su término A pequeñas familias Siete No son más Cuatro dice que son ahora Pues se fusionaron Cuatro Cuatro imagínate A cuatro un grupo económico Entonces ellos Pueden mañana decidir Vender a cien personas Su pesca Y van a meter Cien nuevos actores La diferencia está Diputado Pasar a la idea La diferencia está En que Quien hizo el negocio Y quien recaudó Ese dinero No fue el Estado Fueron los empresarios Entonces yo me opongo Rortunadamente A este privilegio Y a esta entrega Gratuita De un recurso Renovable Después Los reclamos Van a ir a la FIFA Y vamos a haber perdido El control De nuestra riqueza natural Ryan mira Como estamos Redondeando Yo creo que lo que viene Es hacer El mayor esfuerzo posible Para modificar Sustancialmente La ley que envió El presidente Piñera Y el ministro Longueira Es una riqueza De todos los chilenos Y nosotros tenemos Que tener la capacidad La dignidad De poder Revelarnos Frente a lo que nos propone El gobierno Y esta es una obligación De todos los chilenos Yo Diciendo respecto Que haya tanta desinformación Muchos chilenos Y particularmente Las redes sociales Han hecho ver Su preocupación Por la concentración Que genera esta ley Los pescadores artesanales Los pueblos originarios Están organizados Yo creo que ellos Tienen plena conciencia De lo que está en juego Tienen La fortaleza Y yo creo que también La capacidad De defender sus derechos Y yo creo que lo importante Es que podamos ser capaces De que Se influya Sobre la ley Yo le decía Alfredo De que Este discurso De separación Entre la sociedad civil Y la política Produce también Derrotas Porque Se requiere A los pueblos originarios En el parlamento Se requiere A los pescadores Artesanales En el parlamento Se requiere Que presionen A los parlamentarios De su distrito Que vean Cómo votan Y que Por lo tanto Fuercen Una cierta Responsabilidad social Del accionar político No es posible Por ejemplo Que parlamentarios Hayan votado En contra De la plataforma social Para los trabajadores De planta O sea Una parte importante De los parlamentarios De la UDI De la organización social Votaron en contra De una plataforma social Para los trabajadores Bueno Si los trabajadores Hubiesen estado En el congreso Si hubiesen Forzado Las reuniones Con sus parlamentarios Si los hubiesen Obligado A adquirir compromisos Con ellos Es probable Que hubiesen logrado Los votos Para que esto No ocurra De forma impune Entonces Yo creo que Lo que viene Para adelante Es la capacidad De los chilenos De transformar La sociedad En forma efectiva Y yo creo que Permíteme decirte Lo deseo de día Hay sectores Que yo creo Que tienen la conciencia La capacidad De organización Pero no basta Salir a la calle No basta Que se tome Una carretera En Tirúa O que se la tomen En Curailahue O que paralicen El camino En Lota Junto con hacer eso Como la gente De Aiceno De otros sectores Tienen que venir A presionar A los que votan Porque los que votan Son los que están Decidiendo la ley Que va a salir Y no se le puede Dejar la libertad De votar una ley Que entrega los recursos En Chile Que concentra la economía Que excluya A los mapuches Que amenaza La pesca artesanal En forma absoluta Y totalmente impugna Entonces tenemos Una responsabilidad Colectiva Y por eso Yo te quiero agradecer Que a través De este medio De esta mesa De diálogo En el mostrador TV Podamos informar Porque la gente Tiene que presionar Por los medios Que tengan Los que estén organizados A través de su organización En los que tengan Redes sociales A través de sus redes sociales Pero la ciudadanía Tiene que fiscalizar Porque si no Puede ocurrir Que en forma impune Terminemos entregando Una riqueza Que es de todo A unos pocos Y terminemos consagrando Un sistema Que en la práctica Va a implicar La depredación De los recursos El enriquecimiento De unos pocos Y la pobreza De la mayoría Diputado ¿Quiénes son claves Justamente en este segundo trámite Considerando que pasa ahora Al Senado? Bueno Yo creo que es muy importante Y aquí A propósito De que muchos dicen Chile requiere Un nuevo pacto social Yo creo que ya No es posible Andar parlamentario Por parlamentario Hay que hacerlo Pero yo quiero Un compromiso De los partidos Y un compromiso De la bancada O sea No se trata De que un diputado De un partido Diga yo estoy con los artes No Yo quiero ¿Cuál es la posición Del partido socialista Respecto a esta ley? ¿Cuál es la posición De la democracia cristiana Respecto a esta ley De la concentración económica Y la entrega de los recursos? ¿Cuál es la posición De los partidos Y de la bancada? O sea Lo que tenemos que forzar Es un pacto social Respecto a Una discusión Que es muy relevante Son 25 años Y son licencia de perpetuidad ¿Y en el partido socialista Salí puesto? Bueno En el partido socialista Afortunadamente Cuestión que no es fácil Frente a esta ley Logramos Forzar una posición Nosotros fuimos La única banca Que pudimos declararlo Públicamente Y pudimos hacerlo Rechazamos la idea De legislar ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos A prestar nuestros votos Para consagrar este tipo De modelos Lamentablemente La oposición Que no es la que manda La idea de legislar ¿Cuál es su posibilidad? Influir a la ley Para hacer indicaciones Pero fundamentalmente Tiene el voto De veto Sobre el ejecutivo Y nosotros Ejercemos ese veto Y lo vamos a volver a ejercer En la medida Que no hayan cambios Significativos A este proyecto de ley Y aquí Hay que juntar fuerza Y la sociedad civil Los sindicatos pescadores Artesanales Las organizaciones De pueblos Las queches Van a tener que forzar A la bancada A pronunciarse Respecto a un tema Que tiene relevancia nacional Diputado Rey Un tema muy importante Que pasó hoy día Que se votó El proyecto de ley de pesca En la Cámara de Diputados Quiero decir Y quiero además Aprovechar de reconocer A diputados Como el diputado Manuel Monsalve Que han tenido Un genuino Entusiasmo Y interés En contribuir A hacer una mejor ley de pesca A distribuir mejor La riqueza nacional Gratamente yo me he sorprendido Con el comportamiento De muchos parlamentarios Entre ellos Está el diputado Monsalve La bancada Solista Bueno, él ya lo mencionó Pero principalmente Quiero mandar Un reconocimiento A un diputado Que ha sido Clave para nosotras Las pequeñas y medianas empresas Que es el diputado René Manuel García De Revolución Nacional Fíjate que el diputado René Manuel García Es el único diputado De derecha Que rechazó La idea de legislar Yo sé que él va a asumir Un costo importante Pero él actuó De manera convencida Él sabe que esto Le hace daño A la pesca artesanal Y no lo hace Por un interés político electoral Porque él tiene 200 pescadores En su distrito Pero él sabe Que sus 200 pescadores Hoy día están sufriendo No tienen cuotas de pesca Y la industria Les ha pasado máquina A los recursos Se convenció De que esta es una mala ley Y aún A costa de toda la máquina Política Que le metió El ministro Longueira Y como lo hace Hoy día Como funciona la política Que desgraciadamente Es bueno sincerarlo Es bueno sincerarlo Hoy día Hay presiones políticas Que hacen que hagamos Malas leyes Para el país Entonces estamos Persiguiendo otros objetivos Que hoy día son preocupantes Por lo tanto Quiero aprovechar Esta oportunidad De mandar reconocimiento A los diputados Yo sé que Él va a seguir apoyando Esta causa Porque esto no termina aquí Esto pasa al Senado Tenemos en el Senado Una buena oportunidad De hacer una mejor ley Ya tenemos una señal Hoy día No se aprobó La idea de legislar Con gran mayoría Como dijo el ministro Longueira Fueron 42 diputados Que rechazaron La idea de legislar Por lo tanto Es un número importante Parlamentarios Que están diciendo No queremos una ley injusta Queremos mejorar La pesca artesanal Eso no viene En el proyecto de ley Y queremos permitir Competencia en el sector A la pequeña Y a la mediana empresa Y queremos también Generar una recaudación económica Que como digo Puede destinarse A cualquier fin noble Como la educación Vamos a tener sin duda Vamos a tener tiempo Para ir a una nueva mesa De diálogo Donde podamos hablar Acerca y profundizar Más acerca de esto Seguramente viene Este segundo trimestre Legislativo Y vamos a estar muy atentos Yo les quiero agradecer A los dos por estar Junto a nosotros Quiero entregarles Regalos que nos envía Siempre la gente De Feria Estilana del Libro Tenemos este Que va acá Los grandes Son diálogos de hombres De fútbol Este va de regalo Para ti Que lo disfrutes Para que no sea solo pesca Sino que también Seguire un rato Y la danza de los cuervos El destino final De los detenidos desaparecidos De Javier Rebolledo Este va de regalo Diputado Que lo disfrute muchísimo Lecturas que siempre Nos envía la gente De Feria Estilana del Libro Y también la vinoteca Que complementa La lectura con Ricos vinos Y estos van de regalo Para ustedes La vinoteca Que tiene también Una tradición De vinos y licores Y que nos están acompañando Así que ojalá Que los disfruten Podríamos compartir La diputada ¿Sí? Para que se queden conversando Bueno, hay muchísimo tema Con lo de la ley Yo quiero agradecerles A los dos Por estar junto a nosotros Por darse el tiempo Sabemos que han sido Sobre todo En su caso diputado Una jornada extrema En términos de estar Altas horas Debatiendo al respecto Alfredo, yo sé Te he visto también En los medios Que han estado batallando Con este tema Así que bueno Ojalá que haya noticias pronto Ojalá que no se siga Depredando este recurso natural Y vamos a ver Qué es lo que pasa En los próximos días Nosotros siempre estamos Dispuestos para dialogar Muchas gracias Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!